Después de este partido le viene bien y empieza a remontar porque tiene mimbres para ello. Juega el Real Mápolis. Balón al lado derecho para que juegue Arda Guller. Arda Guller con Vinicius Tobías, otra vez Guller. Guller atrás. Estaba presionando ahora Yu. Control pase, no se está entreteniendo. Hay veces que estos partidos te cuesta entrar. La pelota José Lu, también Nico Paz, que es el que controla con el pecho. Nico Paz que deja para Arda Guller. Primero palo era prácticamente imposible para todo el mundo. Que a veces pueda rotar poco. Qué buen envío hacia el lado izquierdo con la pelota para Guller. Guller que controla, disparo con la derecha. Otra vez la pelota aquí a este lado. Insiste Guller. Intenta salir, lo va a hacer por su lado derecho. El centro con la derecha. Van intercambiando posiciones. Y tenemos a Vinicius Tobías jugando con Arda Guller. Este con Cama. El partido del Real Madrid, el envío de Ceballos. Va a llegar el rechace a Arto. Era Nacho. Que se había quedado ahí en el córner en ataque. Ahora Ceballos. Ceballos para Arda Guller. Camavinga. Bueno, el recurso que se ha sacado Camavinga. La pelota de Guller. Qué gran envío de Guller. Puede intentar llegar José Lu. De Guller buscando a José Lu. Pero estuvo muy atento Jaime. Para sacar ese balón fuera. Insiste el Real Madrid. Partido 16. Sabos ya saben que todas estas... Hoy estamos con este Arandina-Real Madrid en la 1. La pelota en poder de Arda Guller. Ando hoy 160 días después. Yo creo que el míster le ha dicho total libertad en ataque. Vinicius Tobías frente al Halli. Balón de Tobías. Tobías para Guller. Con la derecha Guller. Para dónde Adrián Álvarez. Octavo. Se lo dio la Afe. Atención a Arda Guller con la izquierda. La parada de Adrián. Ante el Cádiz. El gol de Halli fue un saque de banda de él. Y el... Para qué pasa. Pelota que intentaba jugar la Arandina. Poquito necesita el público para entregarse a su equipo. Un saque de banda y un barullo ahí en el área. Y sí se puede. Por Ceballos. Para Vinicius. Vinicius con Arda Guller. Camavinga. Guller. A la derecha está esperando Nico Paz. Ahí va Guller con la pelota. Ahora se desmarcaba de nuevo Vinicius. Tiene Nico Paz en la banda. Juega con José Lu. De la pelota para Arda Guller. Y lo cierto es que estoy encantado de estar en esta... Sí, sí. Juega el Real Madrid con Guller. Por dentro sobre todo. No sé si es fuera del juego. No, porque no... Sí. Levanta el banderín y el asistente. No lo ha tocado la pelota Arda Guller. De la posición de 9. José Lu atrás para combinar con Nacho. Que reapaz. Ahora Camavinga. Llega Camavinga para jugar con Arda Guller. Arda Guller. Balón al hueco. Balón al hueco. La pelota ahí para Abraín. Corre Abraín. Desde la grada. El saque de banda de pesca. Luego Camavinga. Arda Guller que no toca bien. Ahora sí. Se lleva la pelota Arda Guller. Está Nico Paz por delante. Es Carrillo. Carrillo con Arda Guller. Guller dentro de Zazu. Lo ha sacado ahí al final la defensa del Real Madrid. No puede llegar costa a esa pelota si lo ha hecho Guller. Guller que... Justo Vías. Tiene aquí espacio ahora en este lado derecho. Arda Guller. Sigue Guller con el balón. Guller que juega para... Porque anda muy cerrado el equipo de la Arandina. Ahora ha habido falta... Ahí va Vinicius Tobías. El envío de Vinicius. Buscando a Abraín. El rechace le va a llegar Arda Guller. La energía habitual. De hecho ahí está Camavinga. Pelota para Guller. Camavinga al suelo. El centro de Guller. El remate alto. El remate de Níñez. Sí, pero bueno ahí... La verdad es que... Era una muy buena opción. Efecto José Lu. Había anotado cinco goles en Liga. Tres en Champions. Llevaba ocho. Este es el noveno. Ojo a Abraín. Abraín que se va con mucha velocidad. Sigue abracado también en todas las competiciones. Porque llevaba cuatro goles. Hizo tres. Ha hecho tres en la Liga. Y ha hecho Madrid. Antes del que nada pudo hacer Adrián Álvarez. Dílán Álvarez. Así que se va con la Liga. Hizo tres.